Esa forma de mirar, trae el corazón, este corazón, hay un poco de sañar Y a la vez que necesitas, hago nada lo mejor No lo digo yo, no lo digo yo, es por eso el corazón Te resististe a reír cuando pude ser enamorado, antes de pisar, si no será el barrio Pero tú no podrás, que tú no podrás, siempre es el que me avise en el campo Ese golpecito necesita de mis manos, que quiere que ser mía, desde el tiempo lo ha soñado A la vez que necesitas, hago nada lo mejor, de todo lo que solo pago Venirás papá, venirás papá, mi papá, si no, venirás papá Venirás papá, venirás papá ¡Ándale pues, ándale pues! ¡Cómo están las razas esta tarde! Bienvenidos en nombre de la música, sus servidores ya que hay de siempre Revención Ben, de Férez de Santor de Carolina Saludos a todos los originadores Y nosotros nos vamos a hacer lo bonito, precioso, que podemos ponerlo a todos ustedes Allá a todos los originadores, que les gustan los tortugos ¡Esta es la China, papá! ¡Una señora importante va llegando a la chica! ¡Una señora importante va llegando a la chica!